El alcalde Ramón Fernández Pacheco ha hablado sobre el gran reto que afronta la ciudad, que no es otro que el agua. Así lo ha reclamado en el Foro Económico Español La Andalucía Post-Covid, organizado por el Diario El Español, dirigido por Pedro J. Ramírez, el que ha sido invitado a participar, junto a otros alcaldes, en la Mesa Redonda sobre las estrategias y retos para el desarrollo de las ciudades en Andalucía, a la búsqueda de un nuevo modelo de ciudad inteligente, eficiente y sostenible. En el asentamiento definitivo de que modelos como la desalación o la depuración de aguas tienen que ser alternativas, viables, también económica, técnica y socialmente, a la extracción de pozos que se están salinizando con todos los problemas que eso conlleva. Si queremos que ciudades y provincias como la de Almería tengan futuro, necesitamos agua. Ese agua no va a venir sino de la mano de la tecnología, la innovación y un concepto de sostenibilidad generalizado. Fernández Pacheco ha explicado cómo en Almería han tenido que readaptar la configuración de la ciudad para optimizar este recurso. Porque en Almería tenemos claro que el agua, además de para beber, es una frase que todos ahí repetimos siempre, sirve para que coman muchas familias de Almería. Y es un recurso escaso y es un recurso que necesita de una planificación, yo diría que nacional. Estamos viendo la problemática que, por ejemplo, con el trasvase Tajo Segura está viviendo la vecina región de Murcia, parte de la provincia de Almería y el sur de Alicante, enfrentando a territorios por un bien que, si bien es escaso, nunca debería ser un factor limitante, sino todo lo contrario. Y eso nos hace readaptar la propia configuración de la ciudad, pues empezando por la vegetación que el ayuntamiento planta, apostando por especies autóctonas que son más sostenibles, que necesitan menos recursos. El primer edil también ha hablado de la gestión del ayuntamiento capitalino a raíz de la crisis económica y social generada por el coronavirus, que ha venido a ser, asegura, un acelerador de tendencias. Soy de los que pienso que la pandemia no ha venido a cambiar tanto como algunos piensan, sino que ha sido más un acelerador de tendencias. Estamos ahora mismo en un horizonte que probablemente estábamos destinados a vivir en muchas materias. La pandemia lo único que ha hecho ha sido acelerar ese proceso para que hoy nos acostumbremos, y hablo como sociedad, no como administración, pues a nuevos hábitos de consumo, a nuevas maneras de ocio, a nuevas maneras de movilidad, a nuevas formas de vivir y, por lo tanto, de entender la gestión pública desde la administración local. En la mesa redonda, moderada por el senior advisor EI, Gregorio Serrano, también participaron los alcaldes de Córdoba y Granada, así como el director general de la Smart City Cluster y el director de Alsa en Andalucía. La clasura de la jornada, organizada por el Diario Español, fue a cargo de la consejera de Agricultura, la almeriense Carmen Crespo.